...de estudios de Forex Chile, Sergio Tricio, para seguir analizando las repercusiones que dejó este pequeño cambio comunicacional en el mensaje de la Reserva Federal. Así es, de ese esperar por harto tiempo de subir los tipos, ahora va a ser paciente, que es básicamente lo mismo. Entonces, con eso dejó muy tranquilo a los mercados, porque queda claro que hoy día el mundo está débil, y hay muchos riesgos latentes, particularmente con lo que ha pasado en el último tiempo con el petróleo, y ese menor crecimiento esperado hacia el próximo año, lo que debería ocurrir es que muchos bancos centrales están bajando las tasas y hay más medidas de estímulo. De hecho, ayer el Banco Central de Suiza bajó las tasas a terreno negativo, y se suma a toda esta ola de bajas de tasas y más estímulos, y por lo tanto, también la Reserva Federal debería mantener las tasas bajas por más tiempo. Sergio, disculpe, pero cuando alguien, cuando un país decide bajar las tasas a terreno negativo, y lo pregunto realmente porque no lo sé, ¿se produce el día siguiente que todo el mundo saca la plata del banco? Porque ¿quién podría querer tener plata del banco para que le entreguen menos plata que la que dejó? Es que lo que pasa es que eso se ve a nivel interbancario y a grandes instituciones, en donde se intenta que el dinero no lo dejen estancado y lo saquen al mercado. Lo hagan correr. Claro, pero de todas formas, igual por el nivel de riesgo que tienen alguna institución, igual le pagan algo de interés a las personas, pero es menor. Por lo tanto, básicamente está en cero. Y hay un incentivo para que los bancos, las instituciones grandes, lo laencen. Exactamente. Pero, o sea, esa es la dinámica que estamos viendo en el último tiempo. Muchos bancos centrales, China hace poco tiempo atrás, y también Chile podría seguir bajando las tasas. Por lo tanto, el mundo con bajo crecimiento va a seguir estimulando a la economía, y eso se ha demostrado en los últimos años que es muy bueno para los mercados, es muy bueno para las acciones, y por ese motivo, después de haber caído un 5% la bolsa de Estados Unidos en estos últimos días, ahora lo tenemos nuevamente casi en máximo histórico. Por lo tanto, eso demuestra que hay confianza y que todas las turbulencias de corto plazo son solamente eso, algo de corto plazo que genera algo de incertidumbre, pero que no cambia el trasfondo que sigue siendo favorable para las bolsas. Y eso es una buena noticia, sin duda. Totalmente. Así que ahora las bolsas están algo más calmas, pero en los últimos dos días la bolsa de Estados Unidos se dio como un 4%, la mayor alza en dos días desde el 2011. Por lo tanto, eso demuestra un poco este impulso que generó la Reserva Federal el día de miércoles. Bien, Sergio, muchísimas gracias y nos vemos la otra semana. Gracias, Sergio. Hasta la próxima semana. Chau, chau.